Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Este video va a ser para hablarles del resumen de los resultados obtenidos por el Snowball Bot versión 2.0 para el mes de junio Recuerden que el Snowball Bot versión 2.0 fue liberado como entre el 15 o el 16 de junio aproximadamente Por eso los resultados van a estar de casi dos semanas Para que lo tengan presente Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones para mantenerse al día con las actualizaciones de todo el tema del mundo cripto Quiero también compartirles la página de Linktree en la cual he colocado todos los canales por los cuales estoy transmitiendo información de Cryptonomy del mundo cripto con la cual ustedes pueden sumarse a estas redes y estar actualizados permanentemente Entonces les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan acceder y seguir las redes y mantenerse al día con todas las novedades y las actualizaciones Entrando en materia entonces quiero mostrarles aquí el Snowball Bot versión 2.0 Como se exporta la información como les habíamos dicho en el video anterior Ingresé a cada uno de los escáneres y exporté el archivo a una hoja de cálculo La cual ustedes pueden descargar cuando entren vía FTP o Secure Copy como lo quieran hacer Lo hacen entrando al directorio donde están los escáneres Yo ya modifique el nombre del primer escáner que lo tenía como Cryptonomy pero la idea era ponerle un nombre que me permita ser más gráfico a la hora de mostrar que con el primer escáner estoy acumulando Bitcoin y con el segundo Tether Entonces una vez que ustedes entran al directorio de su escáner y ya previamente ejecutaron el comando de exportar van a encontrar aquí su hoja Excel que es la que les voy a compartir a través del canal de Telegram la cual ustedes pueden ver sin ningún problema y lo mismo para el escáner de Tether exportar este archivo de Excel que nos va a permitir poder, es este archivo que nos va a permitir poder ver toda la información Aquí como se los decía, estamos desde el escáner de Tether yo lo programé y empezó a funcionar el 27 de junio o sea son apenas tres días estos resultados son apenas de tres días y para el escáner de Bitcoin está desde el 25 de junio más o menos 23 de junio perdón la fecha más reciente entonces para que tengan esto en cuenta si acumulamos el profit nos da un 13% si lo promediamos nos da un 0.69% por operación de profit no está nada mal para los que quieran ver el total o el promedio pues simplemente cambian aquí la fórmula si lo quieren hacer el total de lo obtenido porque esto ya fue obtenido nos da un 14% y si lo quieren promediar pues nos da un 0.69% en promedio por utilidad en Bitcoin se obtuvo esto que si lo llevamos a la tabla conversora de CoinMarketCap nos da 9 dólares y en Tether fueron 7 son 16 dólares en menos de una semana porque no alcanzó a estar corriendo como tuve que hacer varias pruebas de ensayo y error antes de ponerlo ya en producción pues me tomé casi una semana haciendo esas pruebas y al final solo solo se ejecutó como 6 o 7 días entonces esto es para que lo tengan en cuenta estos son los resultados para para el Snowball versión 2.0 también si ustedes lo quieren ver de esta manera como los mostraba en el video anterior escribiendo el comando Scanners pueden ver que están corriendo los dos en este momento me encuentro en el escáner que acumula Tether si yo le doy un Stats aquí podemos ver que con un capital de trabajo de 517 dólares produjo un profit de 8 dólares que eso corresponde a un retorno sobre la inversión de 1.56% con un promedio de 0.432% por operación de estos 36 eventos ha completado 34 y hay dos que están en ejecución que los pueden ver con el comando SEC son estos dos este lleva 10 horas y este lleva 9 minutos entonces estos son los resultados para el escáner de que acumula Tether ahora me voy a pasar un momento al escáner que acumula Bitcoin y voy a hacer lo mismo miramos las estadísticas entonces con este total de inversión obtuvo este profit con un retorno sobre la inversión de 4.76% como ustedes lo pueden ver es mucho más rentable el escáner de BTC que el escáner de Tether entre comillas porque ya lo vamos a ver si ustedes comparan el precio a como está en este momento el Bitcoin esto obtuvo el escáner de BTC 7 dólares claro que trabajó solo 3 días tenganlo presente y el escáner que acumuló Bitcoin produjo un total de 9 dólares pero estando como 6 días apenas funcionando recuerden que para mi lo importante es acumular fracciones de BTC el próximo año con el halving que se viene en abril del próximo año el Bitcoin va a tener un crecimiento exponencial yo sé que eso va a ser así entonces para mi todas estas fracciones que acumule el Snowball Bot versión 2.0 con mi escáner para acumular BTC para mi son una siembra que se va a cosechar en el 2024 en el 2024 con el próximo halving tenganlo por seguro que Bitcoin va a tener un máximo histórico que va a sobrepasar el máximo anterior de casi 70 mil dólares entonces esa es la visión con la que yo estoy minando por eso yo lo llamo minar BTC porque estoy acumulando fracciones pequeñas fracciones que se van a ver es cuando cuando el precio de Bitcoin repunte y suba a donde tiene que subir y busque su máximo histórico entonces cuando miramos estas cifras y vemos yo acabo de configurar los escáner para subir el monto el balance per trade ya le coloqué el balance per trade a 100 dólares tanto para Bitcoin como para Tether y vamos a ver como ya prácticamente este mes de julio si va a ser va a ser el mes completo de tener la versión 2.0 en producción desde el día 1 como es hoy para que el día 31 de julio esté sacando ya un balance completo de 30 días en operación de la versión 2.0 del Snowball Bot versión 2.0 valga la redundancia entonces esto es lo que quiero compartir les dejo los enlaces a los archivos aquí en el canal de Cryptonomy ustedes pueden entrar y los tengo disponibles tanto los del Arby Bot como los del Snowball Bot que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones ayer terminamos la fase de licenciamiento vitalicio del Snowball Bot versión 2.0 ya a partir de hoy el licenciamiento cambia entonces para todos los que adquirieron su licencia felicitaciones los que no pues ya entran en el modo la nueva forma de licenciamiento así que bienvenidos todos a probarlo es un excelente bot está cambiando la historia de todo entonces nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver